Y ahora siéntate, ahí, ahí en ese lugar Escúchame muy bien, sin interrumpirme Hace ya tiempo que quería decírtelo Vivir contigo es ya inútil Todo sin alegría, sin una lágrima Nada que decirte, ni en el futuro En tu trampa también he caído El amante próximo, un día de misilio Pobre diablo, qué fenomenal Cuanto te da de la flor, te impedirá más Se lo darás, se lo concederás Cómo disimulas, se te hace cómoda Y ahora si quieres y no sufro más Y si nada crees, te lo demostraré Y esta vez, tú lo recordarás Y yo lo he hecho Acúntate como, como ya no eres tú No te equivoques, no me importas tú Me desearás, bella, sin alma Me desearás, bella, sin alma Me desearás, bella, sin alma Bella, sin alma